Secretos de mujeres que a nadie le van a decir. Esta es mi historia. Quiero comenzar a contarte desde dónde empezó mi matrimonio, pues créeme que hasta ahorita que estoy escribiendo, estoy temblando de tanto coraje. Yo tengo un matrimonio de 25 años de casados. Hemos sido una muy buena pareja que comenzó desde cero, como todo matrimonio. Nosotros fuimos novios por mucho tiempo y tuvimos nuestra boda, como lo manda Dios, de blanco y mariachi, con fiesta y invitados. Un matrimonio muy bonito que toda gente envidiaría, pues como muchas personas comenzamos sin nada y lo logramos todo. Nosotros comenzamos desde vivir en un apartamento muy chiquito, nosotros solos, a ahorita tener lujos y todo, pues tenemos nuestra empresa, nuestra casa y otros negocios y mayormente todas nuestras cosas pagadas. Somos una familia muy dedicada, pues todos los domingos vamos a misa, tenemos reuniones familiares, atendemos el negocio y lo más primordial, tenemos una familia hermosa. Este matrimonio era perfecto hasta que hace unos meses descubrí una triste verdad. Nuestro matrimonio consiste de 25 años de fuerte trabajo y dura disciplina, pues para mí hemos llegado tan lejos que se me hace tan imposible que a estas alturas tengamos que tener un trompiezo tan difícil. Mi esposo y yo tenemos un matrimonio muy codiciado, pues donde quiera andamos juntos en familia y alegres, divirtiéndonos y viajando, pero siempre juntos y muy contentos. Como toda familia que aprecia cada momento donde ni siquiera existen los malos ratos. Y en el negocio nos portamos muy profesional, pues él se encarga de todo el personal y yo de la oficina. Al igual trabajamos muy bien en equipo, pero como siempre el hombre se tiene que encargar de la parte exterior. Tenemos más de 10 años con este negocio, cosa que ha sido una gran bendición para toda la familia, pues tanto nos ha sacado adelante y nos ha enseñado a ser mejores personas. Mi esposo es quien supervisa la mayoría de los proyectos, pero aún así no es necesario que él se encuentre afuera, pues tenemos personal que se puede encargar de eso. Simplemente es gusto de él el estar afuera con su gente. Yo me encargo de toda la oficina y lo administrativo, la mayoría de los contratos y todos los permisos. Pero igual no hay necesidad de que yo esté aquí, simplemente mantengo esa disciplina para mantener la buena calidad. Al terminar nuestro día de toda la semana, regreso a mi casa donde mis hijos nos están esperando, listos para pasar un tiempo en familia. Durante los fines de semana atendemos a prácticas o actividades de mis hijos. E igual los domingos asistimos a misa y reuniones familiares. Todo suena perfecto, ¿verdad? Pues sí, así lo miré yo por muchos años. Créeme que en estos momentos no sé qué palabras poner, pues me siento temblando de coraje. Siento una ansiedad en mis manos y en mi boca que hasta me rechinan los dientes del coraje. Yo soy una mujer que respeta mucho la posición del hombre. Entiendo y comprendo que debe de haber un liderazgo en la familia y en el negocio. Por esas razones nunca, pero nunca me consideré una mujer de las cuales anduviera checando el teléfono, revisando mensajes y mucho menos llamadas. Cosa inmadura, lo diría yo. Y más aún porque comprendo el tipo de negocio que tenemos y a mi esposo le llueven miles de llamadas de clientes. Hace unos meses yo tuve unas operaciones estéticas, pues como toda mujer siempre queremos darnos una manita de gato y vernos un poco mejor. Después de mi recuperación yo me miraba divina, me empecé a querer más, me sonreía más, me chuleaba todos los días. Y obviamente pues me nacía mucho más el deseo de ser coqueta con mi esposo, de encuerármele y mostrarle fotos de mi nuevo cuerpo. Un día al regresar a la oficina, todo nuestro personal me empezó a chulear, a coquetearme y decirme que me miraba muy bonita, muy bella. Y todo eso me alegraba, me elevaba, me elevaba el ego y me gustaba. Días después me seguí sintiendo de la misma manera y aún así con mucho, mucho mejor energía. Pero un día al estar en la oficina, mi esposo tuvo que atender una junta de último minuto, en cual yo aproveché al tener su teléfono y empecé a tomarme unas fotos. Como toda mujer, queriendo sorprenderlo con unas fotos muy sexys. Pues me fui a mi oficina, me empecé a grabar, me empecé a quitar la ropa, a tomarme fotos, a dejarle besos. Y yo con la ilusión de que él tuviera un bonito momento y que cuando las mirara, me llamara o fuera hacia mí para hacerme el amor. Y al estar checando las fotos para ver si me miraba bien, si es que todas estaban de mi gusto, me topé con algo que nunca me imaginé. Unos videos asquerosos, algo horrendo, fotos, mensajes, y todo lo demás que te puedas tú imaginar. Pues mi esposo me estaba haciendo infiel con un hombre. Sí, estaba de joto maricón con un hombre. Y lo peor de todo, es que era él, el que estaba chupando pito. Y era a él, al que le metían la ve... Créeme que en ese momento no supe qué decir y no supe qué hacer, más que enviarme todas esas fotos a mi celular. Me quedé completamente sin palabras. Créeme que ahorita, con el coraje que te estoy escribiendo, me sentía de la misma manera al estar mirando eso en su celular. Me fui para mi casa y me encerré en mi cuarto y estuve viendo esas fotos y esos videos una y otra vez. Créeme que nunca en mi vida había sentido tanto asco a una persona cercana a mí. Esa misma noche lo confronté. Estuvimos discutiendo por un buen rato, pero él muy serio y seco me dijo no sé qué contestarte. Y no, no me aclaró nada ni me respondió nada. Así han pasado más de dos meses y siguen las mismas. No me he sentido con ganas de regresar a la oficina y ni siquiera mucho menos de que él duerma a mi lado. Por el momento nos estamos divorciando, pues yo comencé el divorcio hace unas semanas. Creo que después de todo este tiempo y este gran esfuerzo, se me hace una falta de respeto tan horrenda. Imagínate tú, aún comprendo si hubiera sido una mujer, pero un hombre que me esté engañando con un hombre, eso sí no lo puedo tolerar. Hasta me da asco escribir estas palabras. Créeme que estoy temblando y no aguanto, no soporto el tener esas imágenes en mi cabeza una y otra vez. El pensar que todo eso ha pasado por años o algunos meses. En realidad, no sé la verdad. Que Dios me perdone, pero que se pudra y que viva feliz con toda esa asquerosidad. No se merece ni una gota de respeto de mí o de mi familia. Quiero que publiques las fotos que te mandé, pues quiero que todo mundo se entere de lo asqueroso que puede ser este hombre. Y de mi parte, con nada se va a quedar. Pues la compañía ahora va a ser mía y él, si gusta, puede empezar a ser chirroquero desde cero una vez más. ¡En su madre! Prefiero no opinar de este video y dejar que el público opine qué piensan de esta historia.